Ahora te voy a enseñar como eliminar la diabetes para siempre. Hola, soy Daniel Esteban. Antes que nada te invito a suscribirte a mi canal haciendo clic abajo y ser de los primeros en enterarte cuando publique nuevos videos. Hoy te presento diabetes. Más de un millón de venezolanos padecen de diabetes y lo ignoran. El especialista destacó que a pesar de que el gobierno implementó un programa de salud endocrino metabólico creado para prevenir la enfermedad, no ha dado resultados positivos. Un millón quinientos mil venezolanos padecen diabetes y muchos de ellos lo desconocen. Puestienen la enfermedad pero lo ignoran por no haberse realizado nunca un análisis de sangre, afirmó el endocrinólogo José Torres. El especialista en diálogo con Notimex destacó que a pesar de que el gobierno implementó un programa de salud endocrino metabólico creado para prevenir la enfermedad, no ha dado resultados positivos. Torres indicó que la diabetes afecta a unos 347 millones de personas en todo el mundo. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, OMS, y Venezuela no escapa de esta enfermedad definida como la pandemia actual del planeta. El especialista informó que casi 6% de la población venezolana tiene diabetes, lo que plantea un escenario de entre 1.200.000 y 1.500.000 diabéticos, muchos sin recibir tratamiento por ignorarlo. A la cifra de diabetes, de diabéticos diagnosticados y a los que no saben que padecen la enfermedad, podrían también agregar una cantidad importante de venezolanos con problemas de tolerancia a la glucosa que tienen un alto riesgo de desarrollar diabetes, advirtió. El galeno recalcó que pese a la araca que el gobierno hizo con el programa de prevención y control de la diabetes, este aún es desconocido en los hospitales públicos del país, donde los pacientes se quejan por no conseguir medicamentos para tratar su enfermedad. Torre agregó que otro problema latente es la mortalidad, ya que entre 2011 y 2012 en Venezuela fallecieron 9.570 personas, lo que representa unas 26 muertes diarias atribuidas directamente a la diabetes. El endocrinólogo llamó al Ministerio de Salud a reformar el programa de prevención contra la diabetes y a dotar a los hospitales del estado de materiales, equipos y medicamentos para hacer frente a esta enfermedad que continúa en ascenso en la población venezolana. Rechazó a sí mismo la falsa creencia de que la diabetes es una enfermedad de ricos, porque dijo, 80% de los diabéticos actuales son de bajos o medianos ingresos en el país. Las personas con más desventajas sociales son las más vulnerables a la enfermedad, incluyendo las comunidades indígenas asentadas al sur y occidente del país, las cuales son altamente atacadas por la enfermedad que no avisa cuando se cruza en nuestro camino. Ahora, espera, esto te interesa más todavía. Si eres una persona seriamente comprometida y estás dispuesta a combatir la diabetes con el método exacto que me permitió a mí olvidarme de, para siempre, de este horrible problema, entonces te encantará saber que hay una solución extremadamente eficaz, tal como lo oyes. Para descubrir este misterioso secreto, ahora solo haz clic aquí.